...está el móvil de Maxi D'Onofrio en las escalinatas de la municipalidad, del municipio de Olavarria. Adelante, Maxi. Sí, flaco, buen día. Las palmas y el grito de justicia. Nosotros estamos con Fernanda. Fernanda, el grito de justicia, ¿no? Así es. Las personas que entienden que la salud es tema de todos, es problema de todos, que nadie está exento, están acá. Minoría, por lo que veo. Pero bueno, no importa. Nosotros estamos, yo por mi papá, ellos por Silvina Staldecker, otros casos más por negligencia médica. Queremos, la cosa tiene que cambiar. La cosa no puede ser una muerte más y nada más. Tienen que cambiar. Hasta ahora no se modificó nada. No hay interés. No hay interés en modificarlo. ¿Qué cambio nos prometió el presidente? Esto es, cambiemos, ¿eh? Cambiemos la plata al bolsillo de él. ¿Cómo es su caso, señora? ¿Por qué está acá? Por Silvina. Por la injusticia y el abandono de personas. Que no se presenta nadie. No te podés morir por un refrío. ¿Te podés morir por un refrío? No, eso es abandono de personas. ¿Se murió? Chau, se murió. Un sellito, andate. ¿Y la familia cómo queda? Recordanos el caso de Silvina. Que fue tres días seguido y después ya estaba muerta. ¿Ese caso de la chica que fue le dieron un ibuprofeno? Que es todo ibuprofeno porque ni la mandaban a la casa. ¿Y a vos te parece que después de terapia intensiva y al ratito muerta? ¿Hay algo que pague este dolor? No, ¿quién lo va a parar? Si tengo el corazón hecho pedazo. Mi hijo sin mujer, mi nieto sin madre. ¿A vos te parece? Lo único que le queda es la familia para seguir adelante. ¿Y cómo lo detenés a él? 25 años, ¿vos te parece? Sí, sin dudas. Es doloroso. Es doloroso. Fernanda, la gente por ahí esperó esto para salir a hablar, ¿no? Yo creo que lamentablemente somos todos así hasta yo me hago cargo de esa situación. Hasta que no te toca, no tomás conciencia. Y vuelvo a remarcar lo de ayer, es indignante. Sí, los dichos de la secretaria y el subsecretario de Salud. Indignante de los dos. Tanto del doctor Weiman y aún más de la doctora Diamanti que estaba, cuando me sucedió a mí, estaba ella como secretaria de Salud. La verdad que es una vergüenza y no hay ninguna, en lo que dijeron no hay ninguna solución, no hay nada. Sí, vos sos de Sierra Chica. ¿Se puede llegar de Olavarría a Sierra Chica en 7 minutos? Según ellos sí, pero no se dieron a entender que mi papá tiene la culpa porque el tiempo que perdió yendo a la sala, que estamos a 4 cuadras, a ver una persona que tiene una presión en el pecho, que se está infartando. Entonces, la culpa fue de él porque perdió ese tiempo en ir a la sala y no dirigirse al hospital. Que si nos dirigíamos al hospital él se moría. Se moría manejando porque él fue por sus propios medios a la sala. Entonces, la verdad que me llenó de indignación, no podía parar de llorar. Desconocían aparentemente que hay una denuncia penal, porque yo hice la denuncia penal. Yo considero que del Estado hacia nosotros es un abandono de persona. Que no haya médico en una guardia es un abandono de persona. Sí, ella dijo que aún con la presencia de un médico no hubiera cambiado el desenlace. ¿Para vos es así? Es lo que yo planteé y no sé, a mí me va a quedar siempre la duda de lo que pasó. Si mi papá se tenía que morir, el desenlace era el mismo, hubiese pretendido para él mínimamente que estuviese acompañado por un médico, que le haga las tareas de RCP, que no se le hicieron. Eso, acompañamiento médico, como cualquier ser humano. Sí, vos contaste que le hacían aire con un papel. La enfermera le hacía aire con un papel. En su momento yo no quise apuntar mucho sobre ella, porque uno entiende que ella tendría que haber estado acompañada por un médico y no estaba. O sea, mi enfoque es ahí. Principalmente el médico tendría que haber estado, porque mi papá salió con 23 de presión. Y no fue medicado, así por su propio medio subió a la ambulancia. 23 de presión tenía. Y yo he ido con menos presión y me han medicado. Pero conté con la suerte de que había un médico, cosa que mi papá no tuvo. Sí, desde lo que sucedió con tu papá, ¿ha cambiado algo en la salita? No cambió absolutamente nada para ellos, una muerte más. No cambió absolutamente nada. Nadie se comunicó con vos. Nadie, nadie, ni siquiera por, yo digo siempre, correcto del lado político y siquiera humanitario. Nada, nada. Nada, tuve apoyo de los medios, de mis vecinos, pero después de nadie más. Bien, y ahora van a buscar que los atienda alguien, ¿no? Sí, yo igual, como te comenté, estoy totalmente, no tengo esperanza de nada. Porque bueno, uno ve en las actitudes lo que te esperás. Entonces, realmente no, si quiere atendernos y decirnos que la cosa va a cambiar, pero por lo que escuché ayer no va a modificar nada. Entonces, si quiere atendernos, bueno, bien. Sí. Yo la verdad que, aparte me juegan las emociones en contra, estoy muy enojada. Estás dolida, imagino. Ha cambiado algo en vos, digo ahora con la cabeza más fría, ha pasado tiempo. ¿Cambió algún sentimiento o seguís pensando exactamente lo mismo que hace desde que sucedió esto? Sigo pensando lo mismo que la salud para cualquier funcionario, porque es lo que promete cuando están en campaña, debe ser prioridad. Sigo sosteniendo lo mismo, la salud es prioridad. No puedo especular que uno, viviendo en un pueblo, llegás a Hinojo que te atiendan, llegás a Olavarría, como dijeron ayer, porque no llegás y nosotros no llegamos, él murió cuando era trasladado. Entonces, a mí las explicaciones que den no me alcanzan, a mí la vida de él no me la van a devolver, a mis hijos no le van a devolver su abuelo, pero por lo menos que hagan algo por la gente que está, por la gente del pueblo, que haya un médico de guardia como debe ser. Es lo que yo pido. ¿Con un médico alcanza? No, tienen que estar cubiertas, las guardias tienen que estar cubiertas, tiene que haber médicos de lunes a lunes, ah sí, las guardias tienen que estar cubiertas. Ellos dicen que es difícil de cubrir el puesto, que los médicos no quieren ir a las localidades a ser guardias. No quieren ir porque aparentemente lo que hay es un problema de dinero, entonces que paguen, que inviertan en salud, primero la salud, después todo lo demás, la cultura, yo digo, está bien todo, primero la salud. Bien, Fernanda, gracias. Entraron, están dentro del hall, como ustedes pueden ver, de la municipalidad, de la ciudad de Olavarría, exigiendo, bueno, ahí se pueden ver los carteles, la salud no puede esperar, médicos ya, y los manifestantes, a raíz de los dos casos, votos de lamentablemente las chicas fallecidas, no estás, ni Silvina, se refiere, bueno, enfermeros, enfermeras, siguen manifestándose, tenemos el audio en vivo, limpieza, falta, están pidiendo por lo que ustedes están escuchando, que los atiende directamente el intendente municipal, Ezequiel Gali. Sí, han venido de la localidad de Sierra Chica, también manifestantes de la ciudad de Olavarría. Estamos en vivo, imágenes exclusivas del móvil de informales en verte.tv. El secretario de gobierno, Ernesto Cladera, ahí en el móvil, adelante. Sí, ha salido Cladera. Mucho gusto, buen día. Estas son las firmas que tenemos de todos los vecinos que juntamos por el reclamo de la falta de médicos. Debido al caso que pasó en Sierra Chica, nosotros somos pocos, pero acá tenemos casi 600 firmas. Bueno, bueno. Ya lo entregamos en el Consejo Deliberante, ya les va a llegar a manos de ustedes. Ya tenemos acá la entrada en el... ¿Le dieron la entrada por mesa de entrada? Le dimos entrada. Bueno, pero para el caso me lo da a mí. No, le entregamos fotocopias después. Ah, bueno. ¿Sí? Así tenemos nosotros la... Pero está por mesa de entrada. Está por mesa de entrada, ya está por mesa de entrada. Lo que necesitamos es una respuesta, saber por qué no tenemos médicos. Bueno, bueno. Tienen que pensar que tenemos nuestros hijos en la escuela, en el jardín, están desamparados a la tarde. No hay médico. En la madrugada se descompone alguien, no hay médico. No creo que en 7 minutos, 6 minutos, llegue una ambulancia a Sierra Chica. Es imposible. Eso es lo que nosotros reclamamos. Un médico. Cuando quería los votos, no te comí. No podemos esperar, como dijeron ayer, hasta junio, no podemos a julio, no podemos esperar. La salud no puede esperar. La salud debe ser prioridad. Yo creo que los funcionarios tienen que invertir en salud. Después que inviertan en lo que quieran. Pero en salud. Sierra Chica y la zona serrana no puede estar en la desidia en la que estamos. Yo lo viví con mi papá. Ellos dicen que en 7 minutos llegamos y que hicimos mal en dirigirnos a la sala. Que nos queda a 4 cuadras con una persona que tiene una presión en el pecho. Dijeron muerte súbita. Mi papá iba con síntomas de un infarto. Llegó cuando le toman la presión, tenía 23 de presión. Y dijeron que hicimos mal. Que el tiempo que perdimos, que mi papá iba manejando, el tiempo que perdimos. Yendo a la sala lo tendríamos que haber perdido viniendo al hospital donde está la alta complejidad. A ver, mi papá no sabía que se iba a morir. Fue a la sala donde sabemos que vamos a encontrar un médico, vamos a encontrar las personas que saben, idóneas. Mientras lo trasladaban, no le hicieron RCP. Venía solamente la enfermera y el ambulanciero. Yo no quise hacer hincapié a la enfermera porque la enfermera tendría que haber estado acompañada por un médico. Yo me encontré con ese cartel en la puerta que yo le saqué foto que decía guardia sin médico. Entonces, la desidia en la que nos dejó el intendente, en la que nos dejaron los funcionarios. A mí, ¿quién me devuelve la vida de mi papá? Yo no sé si el desenlace de mi papá hubiese sido distinto si hubiese estado el médico al lado que le agarre RCP. ¿Quién me devuelve la vida de mi papá? Yo me quedo con todas las dudas del mundo. ¿Por qué mi papá no pudo morir asistido por un médico? Si era el desenlace que... Si tenía que ser así la cuestión. ¿Por qué no pudo tener un médico al lado? ¿Quién decidió que Sierra Chica podía estar sin médico? Que podíamos estar a la buena de Dios. O llamar al 107, como dijeron que nadie sabe que la mayoría de la gente está en desconocimiento de eso. Que llamar al 107. La verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza la explicación y las cosas que dijeron ayer. Me dan vergüenza. Los funcionarios me dan vergüenza. Descreo más de la política todavía. Me dan vergüenza. Vergüenza porque la salud... Con la salud de la gente no se especula. No se especula. No se especula. No, no, no. Estos dos casos que... A ver, no les puedo decir nada a ustedes porque los entiendo como parientes. Entiendo, perdón. Entiendo lo que sienten como parientes. No hay palabras. No, pero... Lo que están pidiendo, esto se está analizando muy bien y tiene su investigación en donde sea. Yo quiero preguntar algo. Pero, pero por eso, pero eso, pero eso no da, me dejás que te diga, no da respuesta a lo que sienten ustedes. Yo te lo comprendo. No está acá por la gente para que... No está acá. Bueno, pero eso de hecho está. Pero él sabía que se hacía esto. ¿Por qué no vino? Bueno, acá estamos. Es como si él estuviera. Yo estoy acá. Yo estoy acá para atender este tema. Es como si estuviera él, ¿eh? Esto que quede claro. Y... Y bueno, si es como si estuviera él... Y entiendo lo de ustedes... ¿Qué pasa en el hospital? Entiendo y... Con la gente que está atrás de ventanilla que se le ríe a la gente. Que mientras charlas vos tenés que esperar dos, tres, cuatro horas, cinco sentada ahí afuera. ¿Cuánta gente se murió sentada ahí en la sala de espera de guardia del hospital de acá? Mi cuñada vino cuatro días seguidos y nadie le dio un diagnóstico. Lo único que le daban era paracetamol y a la casa. Se nos ríen en la cara. Entonces, si vos estás en representación de Gali, dame una respuesta de eso. ¿Qué pasa con los que trabajan en el hospital? Hay gente... No, no generalice porque hay gente muy valiosa en el hospital y trabajan muy bien. Y le han salvado... No, no sé si la mayoría... Le han salvado... Le han salvado la vida a muchísima gente. No, no hay que ser injusto. No, te entiendo y no te puedo... Eso no tiene arreglo. No te puedo decir nada. ¿Quién determinó que podíamos estar sin médico? Quiero saber eso. No, hay... Aunque yo sé que hay una gran carencia de médicos. Hay una gran carencia. No hay profesionales que se presten a trabajar. Esto también es cierto. Han tomado muchos médicos. Pero no hay... Fuera de broma, no hay oferta de profesionales para llevar. Lo que no intento, ¿por qué quieren que nos deserra chica? Ponen en este caso, por ejemplo, tenemos que venir al hospital cuando la sala que tenemos nosotros cuenta hasta con un desfibrilador. Mi pregunta es esa. ¿Por qué dijeron que yo perdí el nieve con mi papá? La única... A ver, yo no quiero hablar de temas médicos porque no soy médico. Eso te lo tiene... Por supuesto, te estoy escuchando porque entiendo... No, además, tu dolor. Entiendo tu dolor. Esto está claro. Bueno. Quiero que sepa una cosa. Que les agradezco que traigan estas inquietudes. Porque las cosas se modifican a partir de... ¿Y no le hizo los primeros auxilios? ¿Usted lo sabía de eso? No, hombre, yo no lo sé. 42 años de enfermera, pero no sabe hacer el RCP. Bueno, eso se tendrá que solventar. No podemos esperar a ver cuándo van a mandar un médico. La gente no puede estar en esta situación. No podemos... Me dice, murió mi papá y ayer dijeron, lamentaron el caso de Silvina por la edad. Y yo digo, ¿qué están haciendo una diferencia? O sea, si tenés más de 50 años tenés que morirte. No, no, no. O sea, no entiendo porque lo tienen que entender. Esto no es así. No, no. Todos los ciudadanos son iguales. Todos. Todos. Y merecen la mejor atención. Ni qué hablar. A mí ninguna explicación. Eso lo que dijeron ayer fue indignante. La señora Diamanti, el doctor Weimar, indignante. Porque de lo que dijeron, yo estaba al lado de mi papá, que le habían hecho RCP. ¿Quién le hizo RCP? Le hacían aire con un papel a mi papá. Mi papá bajó morado. Mi papá bajó sin signos vitales al hospital. Entonces, que venga el intendente a explicarme quién decide dejar al pueblo en la desidia, vuelvo a decir. Porque nosotros estamos en la desidia. Hay chicos con asma, chicos con diabetes. ¿Cuál es la situación? Esperar a que decidan que en junio, en julio, vaya un médico. No, no puede ser. La respuesta tiene que ser ya, tiene que ser ahora. No, ni qué hablar. Qué preocupa. Sé que se está atendiendo. Se han contratado médicos. Faltan médicos. No se consiguen médicos. Sobre todo, no se consiguen médicos que quieran ir a las localidades. Este es uno de los temas. ¿Cómo se puede suplir eso? Bueno, ese es el tema. Y eso que tenemos una escuela de salud. Si no tuviéramos la facultad. ¿Es un tema monetario? No, no solamente. No es un tema monetario. No solo. Tal vez sí. ¿Tal vez sí? ¿Es que los médicos no quieren ir porque están mal pagos? Garazona Serrano no quiere. No, no solamente eso. No quieren ir porque tendrán, bueno, otras posibilidades. La verdad que no quisiera meterme en la decisión de los médicos. ¿Por qué no más? No sé, no quiero opinar sobre esto. Tenemos una situación que es muy dolorosa, que no, en el caso de ellos no hay explicación que valga, porque es un pariente y siempre va a estar la cuestión íntima de los familiares antes que cualquier explicación. Y hay investigaciones en marcha. Así que, bueno, en eso también hay que aguardar a los resultados. Y, por supuesto, evidentemente hay que buscar una solución, porque si todo queda determinado a que no hay médicos que quieran ir a la totalidad, seguramente va a haber que tener desde el Estado una solución. Por supuesto, por supuesto. Yo te estoy contando lo que sé. Sé que hay imposibilidad de conseguir médicos con facilidad. Por supuesto. Bueno. Gracias. Gracias.